plano a estas horas y plano en la semana el IBEX 35 sigue mostrando mucha cautela y mucho miedo ante lo que pueda ocurrir la semana que viene en ese referéndum ilegal en Cataluña que se celebra el domingo 1 de octubre mientras tanto los inversores se mantienen como les decimos muy cautelosos y el IBEX 35 sigue sin mover ficha y sin llegar a superar esa resistencia primera que tienen en los 10.400 puntos o muchísimo cambian las cosas o desde luego esta semana no va a conseguir terminar por encima de este nivel en cierre semanal un nivel que ha superado en algunos momentos a lo largo de estas últimas cinco jornadas en intradía la situación que está complicada por Cataluña y a nivel global por Corea del Norte de nuevo se han revivado las tensiones este viernes después de que el régimen de Pyongyang haya amenazado con lanzar una bomba de hidrógeno al pacífico respuesta de Corea del Norte a las palabras de Donald Trump ante la asamblea de Naciones Unidas todas las bolsas han comenzado la jornada con cautela después de ver descensos más o menos destacados en los mercados asiáticos durante la madrugada y después de las caídas de ayer en Estados Unidos a estas horas los futuros estadounidenses retroceden en torno a un 0,1% en cuanto a las últimas noticias destacadas el recorte del rating de Corea de Hong Kong perdón que estaba en triple A se suma al recorte que ayer vivió China por parte de Standard & Poor's que también bajó su calificación las dos países emergentes que hasta ahora eran favoritos para muchos analistas están viendo como las agencias de calificación empiezan a dudar las preocupaciones en torno a China y a la facilidad del gigante asiático están ahí y han estado ahí durante todo el año es sin duda una de las cosas que más preocupa a los expertos porque si China flaquea pues flaquea el mundo entre otras cosas importantes de la jornada tenemos que hablar por supuesto de Teresa May que va a hablar este viernes y se especula con que podría dar la cifra del Brexit es decir la cifra que Reino Unido pagaría a la Unión Europea se dice que Teresa May baraja una cantidad de 20.000 millones de euros pero vamos a ver si esto es así los inversores están muy pendientes de las palabras de la primera ministra británica también ha hablado el presidente del banco central europeo Mario Draghi y lo ha hecho desde Irlanda se ha referido al paro juvenil y ha destacado las altas tasas de desempleo entre los jóvenes especialmente en los países de la periferia y también en España ha señalado que uno de los motivos por los cuales el desempleo entre los jóvenes es muy alto es por la escasez de la formación en poco más a estas horas ya les decimos el IBEX 35 plano en la semana una semana de reserva federal una semana de elecciones alemanas que cerrarán el domingo todo lo que ha ocurrido a lo largo de estas jornadas vamos a ver porque todos los sondeos dicen que va a ganar Merkel y las bolsas lo cotizarán el lunes y